Sí, como por ahí del principio de 2005 fue cuando ya arrancamos como formalmente con ese nombre y estuvimos trabajando, pero al final eso es parte de la oleada de trabajo que iniciamos años atrás, que nos dieron un poco como el trabajo que estuvimos haciendo con esas canciones, con esos demos, con esa búsqueda de personas y de puertas para poder sacar un proyecto, fue lo que nos terminó dando la oportunidad de sacar Motel. En cuanto salimos, conectamos con la gente y entonces eso nos ayudó a que tuviéramos un inicio muy favorable, porque en cuanto salió el disco empezamos a ir de gira y a tocar y a tocar y a tocar y a tocar. Tú como creador, como músico, como artista, tú siempre tienes que tener un control de calidad muy alto en las cosas que tú haces. Tú eres la primera persona que se tiene que exigir. Tú tienes que saber cuál es tu mejor trabajo y siempre tratar de hacer algo mejor. Una buena canción tiene que tener una gran melodía, una gran letra y tiene que tener pasajes musicales interesantes que hagan que la gente sienta que están oyendo algo atractivo. Para ti, ¿qué te inspira a componer una canción? Lo primero, mi más constante o mi más grande musa, por decirlo así, es la música misma. Es ese lugar emocional y mental al que llego cuando me conecto a hacer música. O sea, es quizá una de las cosas que más disfruto y más agradezco en mi vida. ¿Qué esperas de este nuevo proyecto? Bueno, no un nuevo proyecto. ¿Pero un nuevo disco? Sí. Pues ojalá que la gente lo escuche. Creo que es lo único que puedes esperar. Que encuentre la forma de llegar a muchos oídos y ojalá que a través de los oídos puedan llegar a muchos corazones, muchas personas. O sea, es difícil esperar más porque nunca sabes qué va a pasar. Ojalá podamos salir y tener una gira increíble por todo México y llegar a más territorios. Pero al final eso está en esos lugares que al final no puedes ni querer, ni pretender controlar, ni suponer nada.